Y llegó la que tenía que llegar ¿Quién? 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 Los que forman el pega-pega y los que te ponen a gozar Ajá, ajá Los que ponen las calenturas listas Pa' que se fomente la gozadera Pa' que bailen las pollitas Chamaco, prepárate Jerry, ¡vámonos! Cuando suena mi tumbao' El party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas Porque te flow, sí que está en bomba Cuando suena mi tumbao' El party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas Porque te flow, sí que está en bomba Cuando suena mi tumbao' El party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas Porque te flow, sí que está en bomba Cuando suena mi tumbao' El party se pone caliente, seguro que tú te lo gozas Nosotros somos los que te ponen a bailar Un feeling diferente, mezclando Cuba y Panamá Y si tú quieres fiesta, fiesta na' más Llegaron los pollos en la calle, llegué tirando rena cerra Esto es Panamá, Panamá para el mundo Si lo que traigo es candela, y un tumbao que resuena Y a punta de tambores se fomenta la gozadera Prepara mami que llegaron los que suenan Con esta bomba que se mete por tus venas Y que pone a las pollas a media cadera Los pollos ready pa' la pegadera Aploma ahora que ya viene la basa en ladera Repite el coro que se pega Cuando suena mi tumbao El party se pone caliente Se pone caliente la cosa Mi timba suena y te pone loca Cuando suena mi tumbao El party se pone caliente Se forma la gozadera y la cosa Se forma la gozadera y la cosa Las pollas ready pa' el pega-pega Cuando suena mi tumbao El party se pone caliente Llegaron los que tú esperabas La mecánica botando la casa por la ventana Cuando suena mi tumbao El party se pone caliente 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 Porque este flow sigue trae compa El party se pone caliente Mano para arriba si te gusta mi tumbao Pero mami Si te gusta mi tumbao No te hagas la dura Y ve que ya te tengo de este lado Mano para arriba si te gusta mi tumbao Mátela bien rico y ven esa cadera Mano para arriba si te gusta mi tumbao Y esta rumba si que se me hizo buena Mano para arriba si te gusta mi tumbao Y hoy frente pues este party es bomba Hasta que amanezca Mano para arriba si te gusta mi tumbao Te pone como loca cuando mi fronte provoca Mano para arriba si te gusta mi tumbao Si la mecánica te gusta y te pone monstruosa Mano para arriba si te gusta mi tumbao Mami si mi tumbao te sofoca Y queso pa Mecánica y formal Ja ja Ya tu sabes como va Oido Mira Este es pa la yeyecita Pa la racatata Pa que lo gocen en la disco Y lo bailen en su casa Póntame boba Póntame boba Póntame Y si te gusta ni nada dale Dale Sigue bailando y no vale Y si te gusta ni nada dale 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 Mami Sigue bailando y no pare Mira Y si te gusta grita dale No te resbales Y como dice la Team Fresh Y esa chica se arrebata Bata 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 pam 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 Y ella se arrebata se vuelve loca Esa chica se arborota Bota 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 voy voy Cuando escucha la mecánica se arborota Y esa chica se arrebata Bata 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 pam 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 Y esa chica se arrebata Y lo que quiere es canciela Esa chica se arborota Bota 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 voy voy Pa que tripejón Sido la noche entera Sido Sido la noche entera S curia Sido la nota Metales Nos fuimos, mira Mecánica y formal La mecánica que viene seria Se paraba pa'l mundo Ella es un chamaco, recoy Que con esta nos fuimos Ey, Quillon, jaja, real respect Vamos subiendo desde el piso 3 Esta es la nueva escuela Los pollos de la caliente Ya tu sabes como va Esto es Mecánica y formal Gracias por ver el video